Están por cumplirse los 100 años del fallecimiento de López Velarde. Me ha dado una sorpresa Luis Carreño. Yo soy López Velardeano. Conocía casi toda la... Del Minutero es una obra, y casi todas las poesías, las conocías, las decías. Me encantaba, sobre todo el estilo romántico de La Buen Santa, de Pizarra Capital, de Hazme Llorar, Hermana, de tantas poesías que escribió, a pesar de su corta edad, 33 años cuando falleció. Y me dio mucho gusto Luis, muchas gracias. ¿Qué técnica es? Es carbón, sanguíneo, sobre un papel ángel flabriano. Esa es la técnica. Efectivamente es un retrato tomado de una fotografía poco divulgada, poco utilizada como base para hacer otras obras que se han hecho de retratos o composiciones pictóricas. Y es un López Velarde que tiene una mirada un poco pensando en qué es lo que iba a escribir. Su romanticismo y su religiosidad eran inocultables. Incluso su vida política efímera fue candidato a diputado suplente. Fue también juez. También, y fue muy maderista. En San Luis, en San Luis. Él es de Jerez, de nuestra tierra, allá por Zacatecas. Y el próximo lunes vamos a recordar que en una sesión solemne, en los 100 años de su fallecimiento, y por vez primera, logramos ahora que hay un zacatecano, el presidente de la Junta de Coerción Política en el Senado, logramos que nos apoyaran todos los grupos parlamentarios para poner en letras doradas en el salón de sesiones del Senado de la República el nombre de Ramón López Velarde, el poeta de la patria. Claro, como zacatecano, tenía que empujarlo. Y me siento muy orgulloso de que se haya logrado ese acuerdo y que el lunes vamos a develar en una sesión solemne. ¡Qué bueno! ¡Viva López Velarde! ¡Que viva!